Una fuerte explosión y un expendio de cilindros de gas propano alertó a los socorristas del casco negro en un sector de la zona 11 de la ciudad capital. Referente a un conato de incendio que se produce sobre la 13 calle y quinta avenida de la zona 12 de la ciudad de Guatemala, justo me he trasladado al lugar, se encuentran los cuerpos de socorro ya anuentes para atender esa emergencia y controlar la situación. A mi lado el oficial Oscar Sánchez, vocero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Oficial, respecto a lo que aquí está pasando. Gracias Alfredo, queremos dar a conocer que miembros de esta benemérita institución han sido requeridos a la quinta avenida, en el numeral 13-45 de la zona 12, donde se nos informaba de una explosión a consecuencia de una fuga de gas propano. A la llegada de paramédicos localizan a un hombre, quien tenía quemaduras en diferentes regiones del cuerpo, el cual está siendo trasladado hacia la emergencia del hospital Roosevelt. Asimismo, se logra controlar la fuga en uno de los cilindros donde se almacenaban en el interior de esta residencia, evitando que se realizara un incendio de grandes proporciones. En estos momentos se está ventilando el área para evitar que pueda haber una explosión y alguna otra persona resulte dañada. Afortunadamente se logra controlar la situación a tiempo, ya que se trata de un expendio de gas propano, se ponía en riesgo prácticamente a la comunidad de este sector oficial. Así es, nos indicaban a nosotros que era una fuga en un cilindro en el momento de las llamadas de emergencia. Al llegar las primeras unidades de nuestra benemérito institución localizan que es un expendio de gas propano, donde en el interior había una persona, la cual resultó con quemadura. La oportuna intervención de los miembros de este benemérito cuerpo ha logrado evitar de que se propagara el fuego, se controlara la fuga por parte de técnicos en materiales peligrosos, y asimismo pues trasladara a la persona quemada al hospital Roosevelt. Muchas gracias, oficial. Es parte de la información lo que ocurre acá en este sector. Justo me encuentro ubicado frente a este inmueble en donde funciona un expendio de gas propano. Desafortunadamente se da la fuga en uno de los cilindros. Posteriormente el fuego que se originaba en otro sector de la vivienda podría tratarse de... Cuando encendieron la estufa, pues se propaga las llamas acá en este punto, haciendo que prácticamente se generara una explosión. Ambos cuerpos de socorro estuvieron anuentes para atender esa emergencia. En este caso el cuerpo de bomberos voluntarios y el cuerpo de bomberos municipales, quienes realizaron el traslado de la persona hacia el referido centro asistencial, hospital Roosevelt, en donde esa persona está siendo atendida ya por quemaduras. Acá se encuentran los elementos de bomberos voluntarios, pues ya haciéndose cargo de esta situación. El incendio ya ha sido controlado y se tendrán pues las precauciones del caso. En este momento están ingresando nuevamente para corroborar los cilindros, que ningún otro cilindro pues tenga fuga y que ponga en riesgo tanto esta vivienda como la comunidad de este sector. ¡Gracias!